¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massivo, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy en la Massivneta tenemos por aquí a alguien que llevábamos mucho tiempo sin ver desde el pasado verano. Bueno, en pasado julio, mejor dicho. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no me pego en las vacaciones como Jokic, tío, pero también a mi punto ya llego, joder. Entonces ya era hora de ir volviendo, ¿no? Bueno, soy de esos que apuran las vacaciones hasta el último segundo, va más no poder. También tenemos con nosotros al señor que ahora de 0% de un 99% de posibilidades, 99% de fe, ha pasado de un 2% de posibilidades, 98% del jefe. Javi, ¿qué tal? Amigo de Damián Lila. No me tomo unas vacaciones tan largas como Marcos, porque no me voy desde el verano pasado hasta estas de vacaciones. También tardaste en volver, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Este verano me escondí, como se ha escondido el señor Cronin, que estamos todos esperando a que deje de inventarse equipo random, que no tiene ningún sentido, para ver si se pone nervioso Paz Rally. Pues Paz Rally no se pone nervioso y yo tampoco. Ha faltado un hijo de... Ahí queda, ahí queda. Tirad el micro, como guau. Como decía Laporta, lo de al loro, al loro. No estamos tan mal. Y también tengo con nosotros al hombre más tranquilo de Massifol, como es Edu, que afronta con tranquilidad un podcast de 10 equipos que nos vamos a morir otra vez. Sí, bueno, pues es lo que hay. Y bueno, ¿por qué digo esto? Por cierto, os lo presento yo, Sergio, ya me conocéis, el zumbado este de la niña caliente. Porque vamos a hacer otro 10 equipos de previa, pero es que hemos ido a lo grande. Hemos apostado por las dos divisiones que más anillos tienen dentro de la NBA, como son la división pacífica, que cuestan a los Lakers, a los Clippers, a los Warriors, a los Kings y a los Sands, y la división atlántica, que cuentan a los Celtics, a los Knicks, a los Raptors, a los Knicks y a los Philadelphia 76ers. ¿Vosotros, chicos, sois más de veranear por Pacífico o por Atlántico? Yo soy muy pacifista, además. Yo también. A mí la sangre siempre me ha tirado casi al Atlántico, porque yo me baño en el Cantábrico, pero vamos, primos hermanos, ¿no? El Pacífico me queda un poquito lejos, la verdad. Yo soy más sentimiento pacífico, pero... Bueno, dos y dos, dos y dos, bien. Pues bueno, vamos a darle, porque esto ya empieza, cuando las noches de nevea se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más hitbol para pasar un buen rato. ¡Arrancamos! Bueno, pues vamos a la división. ¿Qué preferís empezar? Primero este, luego este. Primero este, luego este. Pacífico, Atlántico. ¿Vosotros qué decís? Yo iría al Atlántico primero, porque yo creo que en el Pacífico nos vamos a salir. Bueno, bueno, Marcos. ¿Decís que sois del Pacífico y luego queréis empezar por Atlántico? O sea, ¿tú qué es? No, pues por eso, por eso. No voy a... Y si te digo que empiezo con el Boston Celtics, ¿qué? También está bien, ¿no? Ya no tenía bien. El único problema es que nos has preguntado, pero... Sí, sí, a ver, estaba preparadísimo. Yo sabía que ibas a decir Atlántico primero, porque el Pacífico hay más hostias, pero ya empezamos fuerte con los Celtics, que otro verano donde han caído las partes finales, ya se empieza a oler la palabra fracaso en el proyecto de Brad Stevens, ya han hecho cambios, han hecho cambios, se han cargado a la leyenda, a la imagen de estos Boston Celtics como Marcus Smart, van a empezar si él, y la plantilla consta de el puesto de base Derrick White, Peyton Pritchard y Dalano Marton, escoltas el recién renovado Jalen Brown, y Malcolm Brogdon, Alero Jason Tatum, Sannhauser, Jordan Walls, que tiene una carrera de NPC del 2K que flipas, y no me acordaba que habían fichado hace poco a Swim y Hyliuk, de Alapivos el flamante fichaje de Christophe Porzingis y Oshai Breacher, también fichaje, y interiores Alor Ford, Robert Williams, Luke Corneau. A ver, opinión personal y rápida, yo os dejo paso. Para mí me parece que han hecho un agitar la coctelera de manual, pero no han conseguido lo que yo pienso que necesitaban, que era un generador de juego para el resto, en el puesto de base, y un maldito interior sano. Consigues a Porzingis, que es un muy buen jugador, posiblemente jugador sano de calibre de star y tercera espada del equipo, pero no hay ni generador, ni pívote intimidador, que esté sano. Ni sano. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros. Que además también la ve muy corta, ¿no? La plantilla. A ver, ¿qué opináis de los celtas? Yo os espero detrás. Cuidado que están escuchando. Cuidado que están escuchando, eh. Cuidado que están escuchando, eh. Cuidado que están escuchando, eh. Y el domingo hay una línea caliente de cierta persona, cuidado. Voy cogiendo así energía y os voy dejando. Pero por mucha línea caliente que haya, al final, tú tienes que ver esa pantalla, y esa pantalla la vemos todos igual. Venga. Dilo Marcos, Dilo Marcos. Yo veo una plantilla. Dilo Marcos, Dilo Marcos. Darwin, tu equipo es una mierda. Tu equipo es una mierda, Darwin. Tu equipo es una mierda, ya está. Vale, Marcos. La línea caliente esta. Esta es la línea de los factos, no la línea caliente. Eso es. Aquí solo hablamos un idioma, que es el de los factos. Sí, es así. Solo hablamos factos. Los demás que se empaden, pero es lo que hay. No sé, tú me dirás, a 100 partidos, tú ves que esta gente aguanta 100 partidos. Por eso, es una plantilla que yo veo bastante corta, que la mitad se te pueden ir en cualquier momento. Todos los focos van a apuntar a Jaylen Brown con ese contratazo que le han puesto sobre la mesa. Y lo mismo, el problema que, como dice Sergio, de un generador de juego, lo siguen sin tener. Siguen sin tener esa base que necesitan. Bueno, a mí me viene una a la cabeza, Javi Rojo, pero no creo, ¿no? Pero sería lo único que les daría algo. Pero vamos, yo veo una plantilla muy corta para un equipo que aspira a llegar a lo más de José Luis. Claro, sería imposible, pero bueno. Que un estilo de base que hemos encontrado hace falta. Yo también no lo veo porque es más ejecutor. O sea, yo, por ejemplo, el que veía al principio de verano era Chris Paul. Ha vetado a los Celtics. Mira, Chris Paul no hubiese estado mal, la verdad. Por ejemplo. Yo lo que veo son dudas. Muchas dudas. Pues lo que habéis comentado, la salud de tanto, bueno, Horford voy a tener edad, Robert Williams, Porzingis. Ahora está el tema de Malcolm Brogdon, que dicen que puede salir, que no está contento, que ese es otro problema que se les puede venir. Luego sí, Porzingis puede ser tercer espada, pero bueno, si Jaylen Brown y Jason Tatum no saben ni jugar entre ellos, que cuando hace una jugada a uno, el otro se aparta a una esquina, pues como para añadir a otro tío que necesite tantos de quince tiros por partido. Edu, que te maten, ¿eh? No dudas. Era así, bueno, pues a veces la verdad duele. Lo de Brogdon es verdad, que en junio estaba hecho para Clippers y luego se echan una atrás. Lo hablamos tú y yo el otro día en el grupo, que te lo dije. Si tenemos todavía esa patata caliente. Pues dale, Javi, ¿y tú qué das? No, de hecho, me sorprende. Yo pensaba que íbais a ser mucho más optimistas todos con los Celtics y que iba a entrar yo con el bate, pero veo que probablemente haya pocos podcasts que sean tan duros con los Celtics como creo que vamos a ser nosotros. Eso es porque estamos aficionados de los Celtics en el mundo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Eso sí. A ver, vamos a empezar por lo obvio. Sigue siendo un muy buen equipo, ¿vale? O sea, quiero decir, creo que los Celtics, si algo se puede decir de ellos los últimos, no sé, desde que draftean a Tatum y a Brown y a Smart, que ya no está, es que es un equipo que sabes que sí o sí va a estar arriba en la tabla. Es decir, yo creo que los Celtics lo van a estar. No sé cuánto de arriba, pero sí que van a estar para mí top 3 en el este seguro. Ahora, ¿qué pasa? Que si en vez de pensarlo en comparación con toda la liga, lo pienso solo en cuanto a lo que es el equipo, lo que me da la sensación es de que son año tras año un nos falta algo, algo no encaja y todo el rato son intentar refinarlo de alguna forma, pero sin hacerle un gran upgrade. Para mí, yo fui bastante crítico con el tema del traspaso de Smart. Me parece bien que se moviese. No sé si está tan bien lo que han traído por él. Han traído a un porzingis que, vale, que si le sale bien es muy bueno, tal. Le quedan un montón de años de contrato a un buen salario. Pero básicamente es un jugador que para mí es un tío que no se mantiene sano. O sea, quiere decir que estamos en el eterno what if, ¿vale? Es que si porzingis está sano, no sé qué. Ya, pero es que este tío no está sano. O sea, no está sano nunca, ¿vale? Y cada vez la NBA se mide más en estar sano contra no estar sano. Más allá de los techos. O sea, los últimos, los play-offs pasa todo el rato eso. Es eso una escabechina y el que aguanta llega y se lleva el título. Y el que no llega físicamente bien, fuera. Y el caso de porzingis a mí me parece que es un tío que puede encajar. Pero hasta que no me demuestre que puede estar físicamente sano como para encajar. En unos Celtics que van a tener que ganar sí o sí casi siempre. Pues yo tengo ciertas dudas. Por otro lado, el traspaso, como bien has comentado, Sergio. Ellos querían encasquetar a Brogdon. Y ese traspaso hubiese sido mucho mejor. Porque si estaban un problema, porque al final Brogdon, que salió regalado. O sea, fue un buen traspaso, pero el encaje no ha sido el mejor en los Celtics. Entonces te quitabas el problema del encaje. Te quitabas el problema de sus dudas, de la lesión. Porque yo creo que los Celtics intentaron hacerse una así a lo tipo Danny Ench. De, toma, te cuela un tío con un montón de lesiones. Tipo como hicieron con Isaiah Thomas. Y me llevo a un jugador, también plagado de lesiones. Pero que potencialmente me puede salir mejor. Y al final se rompió el tema del traspaso. Al final tuvieron que dar a Smart, que con tus cosas buenas y tus cosas malas. Es un jugador que sin duda lo que te da es una base de competitiva súper consistente. A mí Smart me parece que es un buen jugador y que en estos Celtics ha sido pieza capital. Y te quedas a Brogdon con los problemas de las lesiones disgustado porque sabía que se iba a ir. Y al final, no sé, te has quedado un poco sin dirección en ese sentido. Ah, que yo ese punto lo comparto. Pero entre comillas, a mí en cuanto a dirección sí me parece que Brogdon es mejor director que Smart. Pero Brogdon no fue mejor director que Smart el año pasado. O sea, Brogdon era un ejecutor. Porque lo pusieron de ejecutor porque querían que Smart hiciese director. Pero a mí me parece que Brogdon tiene más IQ que Smart y puede hacerlo mejor director. Puede ser, puede ser. Yo lo que creo que ha quedado claro es que en estos Celtics, por lo menos hasta hoy, no confían mucho en Brogdon. Eso seguro. Ni en su estado de salud ni en él como director. Al final no les ha quedado otra que hacerlo por mover algo. Y luego la pareja de interiores que tienen, que hace un par de años o el año pasado era absoluta élite del año pasado. O sea, de la NBA. Ahora, un año después, un año y pico, entrando en el segundo año de ese momento, tanto Robert Williams III, que no llega a ser el superintimidador que fue hace dos años, y al Horford, que van pasando los años, aunque no lo parezca. Y ha perdido a Grant Williams, que también ayudaba desde el banquillo. Y que ambos se pierden partidos porque no suelen estar sanos. Porque entre las lesiones de Robert Williams y ese físico, y que Horford cumple años, no sé. O sea, entonces, es el típico equipo que una vez más va a ser muy bueno, porque parece que estoy diciendo esto y que van a hacer un desastre. Y no lo quiero decir así. Pero los estándares de calidad que creo que hay que medir a estos Celtics, que es que están a nada de llevarse el anillo, a nada. O sea, de verdad, el año pasado para mí, eran el que tenían el techo más alto con los Bucks, y los Bucks encima estaban fuera desde primera ronda. Y para mí pierden una oportunidad increíble de haber llegado a las finales de la NBA y seguramente de haber ganado el anillo. Y el año anterior también se quedan otra vez a un paso. Y después de dos añitos de eso, tengo muchas dudas. O sea, creo que han movido, porque no les quedaba otra, pero lo que han movido, dudas en el puesto de base con Brogdon, dudas en el interior por el físico de Horford, de Williams y de Porzingis. El megacontrato de Jalen Brown, del que también quiero hablar. O sea, que Jalen Brown ha pasado, es el eterno tobogán de la NBA, de caramelito, porque en el contrato que está y que no es un superestrellón que es intocable, lo podrías llegar a mover como pieza, porque tiene un buen contrato y porque tiene un buen techo, vamos a decir. Y ahora ya nada de eso. Ahora mismo Jalen Brown, para mí, es uno de los contratos más difíciles de mover de toda la NBA. Aquí lo digo, I told you, ¿vale? 288 millones en cinco años. No es una superestrella como para ganar eso, lo sabemos todos. Y ha pasado de ser el típico jugador que todos querrían en un traspaso. Si un Kevin Durant, no sé quién, pide el traspaso, querrían a Jalen Brown si es lo que pueden llevarse. Y ahora no. Hombre, claro. Bueno, hasta el momento en el que estalle un poco todo, ¿no? Que ya... El contrato posiblemente más movible del mundo y más apetecible, a de los que menos. Yo es que lo de Brown, no quiero tocarlo porque no lo vamos a ir. O sea, quedan nueve equipos todavía y con lo de Brown nos vamos a liar. Pero ya te digo, yo creo que... Lo del contrato de Brown hay que acostumbrarse porque es que ya está empezando a sonar de que si Alcan quiere quedarse en Toronto porque aspira 307 por 5, otro, no me acuerdo que otro jugador también salió lo mismo, lo de Donchis que puede ser el primer jugador que llega a 400 es acostumbrarse. Pero espera un momento, porque eso lo dicen también los defensores del contrato de Brown. Sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver más contratos de esos. Nos pasó también en la época de Bradley Bill, Carl Anthony Towns, etc. Que nos acostumbremos a esos contratos, no nos hacen más movibles, ¿eh? Que nadie quiera Carl Anthony Towns en ese contrato, por mucho que nos hayamos acostumbrado a que ganen eso. Mira, por ejemplo, Westbrook tenía un contrato muy malo y se ha movido dos, tres veces. James Harden tenía un contrato muy, muy malo y se ha movido dos, tres veces. Russell Westbrook se ha movido siendo un contrato tóxico, ¿vale? En plan, nadie lo quiere y te lo regalo. No en plan, tienes valor. Bueno, eh, cuando se fue de Oklahoma Wizards, no me pareció de Oklahoma. De Oklahoma a Houston ha descendido una barbaridad. Y de Oklahoma a Houston, no, perdón. De Oklahoma a Houston, me estoy llorando yo. Cuando se fue de Oklahoma a Houston, dieron a Chris Paul y no me pareció... Dieron un problema que se suponía que era el contrato más tóxico de la NBA, que se llegó a decir que era Chris Paul. O sea, cada cosa en su contexto. Quiere decir, no ha ascendido el valor, ha bajado una barbaridad y aún así lo has podido mover. Pero su valor se ha ido a tomar por saco. Igual mañana sale Carl Anthony Towns y dicen, me quiero ir y posiblemente lo muevan. Pero, ¿qué te llevas? Que es que aquí parece que solo lo medimos todo en cuántas veces se mueve. Aquí el tema del valor se mide en lo que tú te puedes llevar. Y lo que tú te puedes llevar, por mucho que nos acostumbremos a que mañana si ACAM renueve por 320 millones, que yo no sé, una barbaridad así, yo no creo que Toronto lo haga, pero a saber, aunque nos acostumbremos a eso, no quiere decir que luego sean más fáciles de mover, eh. Que todos estos de la generación... Bradley Vila... Yo le digo que hay que esperar. Que eran como su propio sequito y entre ellos es como se puede mover, como has dicho. Westbrook con que se movió, con Chris Paul. Con contratos, la mayoría de ellos tóxicos. Solo digo que hay que esperar, chicos. Lo digo porque la gente de Celtics está en plan, no, pero es que van a pasar ahora un montón de estos. Y yo digo, sí, sí, y es verdad, eh, tienen razón. Pero a nivel de mercado, estábamos hablando de uno de los contratos con más valor posiblemente, como pasa ahora con Michael Bridges, que por el contrato que tiene en los años y lo bueno que es, todo el mundo lo quiere. Pero si te renuevan y te dan 80 al año como a Jalen Brown, ya no te quiere ni pirri, ¿sabes? O sea, que el valor de Jalen Brown ha pasado de un extremo al otro en la NBA. Bueno, solo digo que hay que esperar un poco en ese tema. Pero vamos a... Es que nos queda todavía... Vamos a avanzar, sí. Vamos a avanzar, por favor. Vamos. Bueno, pues, siguiente equipo que tenemos que son los Brooklyn Nets. Unos Nets que van a seguir con este proyecto de Outsiders, de que no se hable mucho de ellos, pero que sabes que están ahí. De Gars tenemos a Spencer D. Whedon y el fichaje de Dennis Edmund Jr., que se ha revalorizado en Charlotte. En los escoltas, Michael Bridges, Looney Walker, Cam Thomas y el rookie Dari Weyhez. Aleros, Cam Johnson, Royce O'Neal. A la pibos, Dorian Finne-Smith, Ben Simmons y no a Clowney. El baluarte. Y de pibos, Nicolás Claston, Dairon Schaap, Darius Basley, Trent of Warford y le han dado una oportunidad a Harry Weyhez. Ojalá la compran. Bueno, de aquí, a ver, han renovado a Cam Johnson, yo creo que es lo más destacado. Han hecho buenos fichajes para el banquillo de jugadores de poco nombre, pero que sabes que te van a rendir. Pero yo creo que la patata caliente es el señor Ben Simmons. Ya sé que siempre lo mismo en los últimos tres años de repetir va a volver a ser Ben Simmons el que era el Filadelfia, vamos a ver una mejor versión de Ben Simmons. Vosotros, ¿cómo lo veis? Pocos triples han visto este verano suyos, ¿eh? Pero se han visto que ha estado entrenando con Rondo. Ha estado entrenando con Rondo para crear triples que eso me parece increíble, ¿eh? Con Rondo, tú. Me parece fantástico, claro. En línea, en sintonía con sus últimos años, ¿no? Ese tipo de decisión. Ese tipo, claro, eso es. Y de repente vuelve a dar buenas declaraciones de Filadelfia, no sé, este tío se le está yendo un poco. Yo de este equipo lo que veo es que, bueno, más o menos tienen cierto equilibrio, pero obviamente la calidad ha bajado y yo esa, no esa mentira, pero eso de ¿cómo aguantan los Nets, post, Durán, Irving, se meten en playoff? Coño, pues porque ganaron 15 partidos seguidos antes de irse los dos y con eso, pues aguantaron. Pero a 82 partidos no vuelven a hacer esa de aguantar arriba. A mí me parece un equipo que como mucho te pelea un play-in. Yo no sé si en la encuesta los metí, en play-off no los metí ni idea. Yo creo que los metí por play-in más o menos y no veo mucho más. ¿Quién va a ser el líder que va a llevar a este equipo a play-off? Hombre, Mikael Britsch es... Bueno, hay que decir... No me da cuenta... Te va a meter ahí al equipo sexto... Cam Tomás. No, no, que no me da cuenta, pero que es que el Team USA se ha basado mucho en jugadores de los Nets. Y así ha ido. No lo veo muy... Es que eso, sí, hombre, obviamente no quiero decir que Mikael Britsch sea un más jugador ni mucho menos. Tiene calidad de ador de estar, pero no le veo... Y una carita de ir a los Knicks. Total. Bueno, cuando lo estuvimos a punto de meter en Memphis en aquel 3-day line que la gente se volvió loca. Hubiera estado genial, la verdad. Pero eso, no veo un líder en esta plantilla que pueda llevar a este equipo a un paso más. Vamos, si es que la gente ya se los llevó por encima en play-off y entraron en play-off porque aguantaron ese último mes y medio. Si no... Hay que aguantar, que tienes aquí a un señor aquí abajo que es de la Real Sociedad que no aguanta las segundas partes. Es así. Es así. Que no aguanta las segundas partes, pero ¿qué dices? La Real no aguanta las segundas partes de la Liga. Siempre caen las segundas partes de la Liga. La Real es como los Nets. Ahora lo explico. Eso es. Venga, me gustaría escuchar eso. Dale Edu, que te hayamos papado. Nada, poca cosa. O sea, yo sí que es verdad que sí que veo a Mikal como un buen líder, pero es verdad que pues tampoco es que las piezas sean increíbles a su lado. Pues jugadores pues válidos, algunos que todavía les falta alcanzar su techo como Claxton. Esperemos mejora también de Trent Woodward, por ejemplo. Mejor encaje de Doreen Finney-Smith, la incógnita Simmons. Yo creo que irán un poco pues tirando por ahí por la Liga. Veremos algún highlight de Mikal y cuando llegue febrero veremos si es el momento de tirar todo a la mierda o esperar al verano que viene. ¿Creéis que es imposible y le doy a paso a Javi? Esto le va a gustar. ¿Creéis que es imposible que el equipo misterioso que ha entrado por la puja por Lillard fuera en los Nets? No, sí, es Toronto, han dicho. Ah, sí, ya se ha confirmado que es Toronto. Bueno, le ha soltado una de estas cuentas de Twitter a la que supuestamente le dan un montón de veracidad. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero una de estas. Se ha filtrado que es Toronto. Ah, me ha acudido todo. Es que era de los Nets o no porque decía que Lillard que era muy amigo de Mikal que cuando preguntó si te ves fuera de Portland a qué equipo erías. El primero dijo Miami, segundo dijo Nets porque era amigo de Mikal. Y a ver, a Sets tiene entre comillas si Portland se come la papeleta de intentar resucitar a Ben Simmons. Los Nets no tienen ninguna opción de llevarse a Lillard. Ninguna. No chance. De Picks tienen muchas más que Miami, por ejemplo. De Picks lo que tú quieras. No tienes nada que darle a Portland. O sea, nada. De hecho, voy con mi análisis de los Nets. A mí Mikal Britsch sí me gusta como líder y de hecho por lo menos como para apostar por él con lo que vimos el año pasado yo creo que en el punto en el que está esta franquicia all in. Lo que le veo es muy poco talento a su alrededor. O sea, es un equipo que a mí Cameron Johnson personalmente no me va mucho. Spencer Dingwood es un tío apañado. Finn Smith apañado también. Claxton está bien. Pero luego hay un montón de fondo de armario que salvo que Cam Thomas tenga algo que decir porque el año pasado también tuvo dos o tres partidos de estos. Se mete 40 puntos ahí. Trámitos, trámitos. Pero a priori en una liga larga como es de 82 partidos no tienes mucha opción de competir realmente por cosas serias. Yo tampoco le veo en playoff. No sé si quizá en play-in pero yo creo que es el año uno de la paz post-Tirbin terremoto-seísmo que casi se lleva esta franquicia entera por delante. El tema Ben Simmons make no mistake se los va a llevar por delante este año también porque le quedan dos años de contrato. O sea, le queda este y otro y ese jugador si te lo consigues sacar este año o consigue resolver ese problema yo creo que ya es un éxito para los Nets. O sea, porque va a cobrar 37 millones 38 realmente y 40 el año que viene. Es imposible colocar un traspaso o sea, un contrato así prácticamente salvo que te lleves también basura y lo que te comentaba con lo de Portland no hay prácticamente nada que le puedas dar a Portland que le interese salvo un, insisto, una explosión no sé si de Cam Thomas si explota Cam Thomas no sé si querrían darlo por Lillard Lillard no quiere ir a un equipo que no va a ser contender porque este equipo le añades a Lillard le añades a Lillard sin dar nada gratis y no es top 3 del este. Pero es que Toronto tampoco, para mí, es que lo Toronto tampoco tiene ningún sentido si luego lo analicemos si quieres. Es verdad que Toronto es esta división también humo total o sea, si no es Marcos Santón decías es que en el Pacífico nos vamos a liar pues yo creo que el Atlántico es la jodida ahora mismo. Para mí los Nets es un equipo que no tiene talento suficiente como para pelear por nada este año o por nada interesante salvo si sale alguno de estos jóvenes que de repente pues bueno pues se explota. Ahora, es un año también interesante con el entrenador que tienen que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Y aquí va a ganar. Y me parece también interesante ver si él es capaz de ser buen desarrollador de talento porque lo que vimos el año pasado de él pues fue relativamente interesante pero poco más. O sea, es un equipo que no va para mí y te decía que se parece un poco a la Real en el sentido de que pues hay mucho talento ahí en la Real que ahora mismo parece que están todos esperando a Cubo ¿sabes? pues los Nets les pasa igual tú esperando a Bridges y a partir de ahí alguno que te pueda echar un cable ¿sabes? O sea, que nadie cree en Ben Simmons yo no creo yo reconozco que no creo que vaya a ser el de Philadelphia de principios pero yo creo que puede que está su temporada en el sentido de que no tiene ninguna estrella ya nadie se va nadie importa a los Nets ahora no mal y pronto y creo que eso le va a venir bien mentalmente para centrarse y que saque lo mejor de él. Es que no creo que sea tanto físico como mental el problema que tiene Ben Simmons No, no, es que no lo es o sea, es mental pero es un tema mental que él con su propia actitud ha demostrado claramente que no va por el camino adecuado o sea, quiere decir todo el rato se ha rehusado a realmente entrar en, no sé si un tratamiento psicológico o en lo que sea pero todo el rato ha intentado sacar balones fuera la manera en la que gestionó el problema con Philadelphia fue todo el rato decir que era la franquicia que no sé qué que no le dejaban etcétera se fue a los net le pidieron que jugase no quiso jugar tal así es imposible chico o sea todo lo que fuera un caso extraño o sea, que casos como estos de jóvenes promesas que parecen el nuevo Lebrón y al final nada hay mil es que el problema es que todos estos yo creo que también hay un tema cultural para nosotros que es que están muy muy mal aconsejados o sea, tienen unos entornos estos jugadores ahí en Estados Unidos en los que por lo que hemos visto de Ben Simmons él lo ha manejado como él ha considerado sin colaborar con las franquicias sin colaborar con sus compañeros de equipo sin colaborar con los staffs de todas las franquicias que tienen gente mega especializada precisamente para eso y Ben Simmons una y otra vez ha dicho yo a mi rollo y ya está y de esa forma pues lo que vemos es un jugador que rechaza su condición rechaza ser tratado rechaza entrar realmente en el redil y de esa forma hay poca esperanza en Ben Simmons y lo que hemos visto de él para mí solo le revictimiza una y otra vez porque es que luego sale hace el ridículo entonces eso le refuerza aún más todos los miedos que tiene salir de ese tipo de cosas personalmente lo veo muy complicado y que no te da presión no sé yo si no sé yo si va a importar mucho o sea porque ya diréis Ben Simmons ya vas a tener focos ¿sabes? ahora si empieza a jugar súper bien pues yo que sé pero a mí me parece que visto su actitud es muy difícil a ver entonces es que me ha resultado curioso que ninguno lo mete en playoff y ni siquiera en play-in ¿qué equipos? ¿qué equipos son peores que ellos? para mí yo creo que los he metido en play-in pero ahora te digo no me acuerdo pocos equipos mejores que ellos a ver para mí Charlotte es peor sí Washington es peor sí Orlando lo he puesto peor Orlando yo creo que a mí muestra es altura es el peor Orlando a estas alturas yo creo que lo pongo o sea lo pongo igual Chicago para mí lo he puesto por debajo pero vosotros creéis que Chicago tiene un suelo competitivo peor que el de Brooklyn no es que ese es el tema no tengo que sea mejor ¿sabes qué pasa con Chicago? creo que es una plantilla que está peor confeccionada que estos meses o sea Chicago es decepcionante exacto puede que tenga puede que tenga Chicago más talento que lo tiene pero bastante más me fío más de la estructura de los Nets con planta plantilla yo no te saco a Charlotte y a Washington Charlotte y Washington Toronto me parece peor para mí Orlando debería estar peleando ser mejor que los Nets para mí Toronto Toronto me parece peor Toronto va a quedar por encima casi seguro el año pasado también eran un equipo que pichipicha y Detroit yo creo que tienen que estar cercano al 10 ¿sabes? más menos 1 o 2 o sea en plan 8 o 2 sí pero 10 del 10 del 10 para abajo no del 10 para arriba ¿sabes? no es lo mismo ser de los del del grupo del 6 al 10 que el grupo del 10 al 3 claro yo por eso digo que para mí está como en el 10 más menos 2 les podría llegar a ver en el mejor escenario siendo octavos por ahí por eso y en el peor ser el 12 menos del 12 es imposible o sea hay equipos claramente peores o sea Charlotte Detroit bueno Detroit no sé pero Charlotte Detroit no lo veo tan mal Detroit a ver yo creo que este equipo tiene que ser mejor que Toronto confío en la cadeneta yo también yo también bueno pues si queréis queréis decir algo más de necho pasamos al siguiente que me parece que viendo el tiempo es que vamos a hacer una hora con solo la división atlántica voy a decir la semana que viene algo pacífica y ya está que nos da nos da vale vale pues voy a darle a mí me ha gustado a mí me ha gustado simplemente el que Takefusa Q es el Michael Bridges del fútbol o sea de la Real Madrid entonces hoy Arzabal es el vencimos no me lo esperaba llevo unos añitos que están fracasando estrepitosamente de momento sí pero espero que no bueno pues vamos a darle a los vecinos vamos a darle a los New York Knicks los Villanova Knicks también dicho de otra manera que mantienen su base por cierto mirad la foto de Tonti Bodo está súper joven tienen que actualizar muy guapos bases Jalen Branson Quickly Miles McBride y el fichaje estelar de Rey en el Chiácono ex Villanova dos ex Villanova Quentin Grimes Dante Vincenzo fichaje ex Villanova Evan Furnier y Duan Washington está de prueba Washington a Ledo Sergi Barrett Josh Hart ex Villanova y Charlie Brown Jr Dylan Willard Chouwei a la pivots Julius Randle y Isaiah Robby y pivots Mitchell Robinson Isaiah Hartenstein Jericho Sims y están a la espera de Michael Bridges porque quieren hacer un quinteto ex Villanova señores esto es lo que puedo decir de los New York Knicks o los Villanova Knicks me encanta equipazo chavales equipazo sí básicamente la llegada importante ha sido Di Vincenzo 50 por 4 y tampoco se ha ido así nadie la renovación de Har la renovación de no renovó la renovación de Har 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 y la pérdida la mayor salida ha sido de Rick Rose que se ha ido a ver han mejorado no mucho pero mantienen la base han mejorado un poco me parece buen equipo creo que siguen esperando se hagan estrellas hablo de Paul George al final rechazaron Paul George porque el de los keepers quería renovar los Knicks decían que no yo creo que están muy bien situados y sobre todo tienen a ser necesarios para conseguir una estrella también te digo que yo la vibra que vi el año pasado en playoff es que ya quedaba poca paciencia con Randall otro añito del estilo y bueno bien que se vaya por eso joder que yo vamos anda que no cambiaba un el problema de Randall es que nadie quiere a Randall y eso que tampoco es un contrato tan tóxico cobra 25 al año hombre yo no creo que sea que nadie quiere a Randall el tema es que los Knicks también saben que tienen algo pero no lo van no es que es esa es que no lo van a dar por nada los Knicks no lo quieren regalar claro y hacen bien o sea al final tienes como dice Sergio tienes un montón de assets esperando para que cuando salga algo gordo puedas moverte no hay nada gordo el mercado es es da para otro programa pero el mercado de verano en la NBA cada vez es más aburrido que vamos o sea no hay casi nada voy a esto me va a doler mucho a los Knickerbockers sobre todo a Iker pero yo te digo que el fichaje de Vincenzo es porque van a alargar a Quickley a Grimes a Barrett eso espero hacer la renovación de Hart a Barrett también porque tienen pensado que hacer un traspaso gordo que Grimes no iba perdón Grimes no era el MIP de Iker sí pero se han fichado es para Iker es el MIP pero se han fichado de Vincenzo es porque van a preparar un traspaso gordo en un futuro y los demás equipos te van a pedir a Grimes seguro a Quickley seguro y Barrett también a ver si das Randell y das si tú das Randell Barrett tienes que pillar algo gordísimo claro no es necesario meter a y no es necesario meter a los dos claro porque tienes un montón de rondas tío y de hecho Grimes sería un tío que te quieres quedar en un traspaso pero yo te digo que el fichaje de Vincenzo es por algo que no lo fichas porque es amigo de Vincenzo también es traspasable de Vincenzo y dinero además pero es un 50 por 4 es más fácil quitarte el contrato rookie sí pero cuántos años le quedan de contrato a Grimes dos este y otro renueva en dos toca renueva en 2025 creo recordar y Quickly sí que toca renovar este 2024 claro que es más fácil pero luego tienes que ver bueno no sé es que ahí tendrá que echar cuentas Knicks porque el tema de las extensiones es una le queda este y otro una cosa guapa o sea si ahora tuviese que renovar Grimes cuántos cuántos le tendría que dar cálculas que tampoco le puedes dar a todos cuánto está cobrando de Vincenzo 50 por 4 que son unos 12 y medio 12 y medio Grimes andaría 15 15 yo creo tú quieres competir tienes que quedar yo creo a ver si pero si se te pone a tiro yo no voy a hablar de Lidar pero lo que porque Knicks no ha sonado Lidar pero si ha sonado Jolen Bid te pone a tiro Jolen Bid das lo que tienes que dar por Jolen Bid pero que mira no es por barrer para casa pero hubo una época que un equipo californiano tenía Kuzma Ingram Lonzo etcétera y con todo eso y dijo todo el mundo fuera que vengan Zoni Davis y se han llevado un anillo menos Kuzma y bueno consiguieron retener a Kuzma que Pelicanos también quería Kuzma soltaron a Ingram a Hart y a Lonzo pero bueno la cuestión es que tenía yo un buen núcleo joven fue el mejor traspaso de la historia es que a ver que quieres tío Lonzo ya está retirado prácticamente y bueno lo único que se ha salvado de los tres es Hart incluso lo que te quiero decir es que al final el tener assets jóvenes si te viene bien a ver que pasa pero si tú quieres ganar tienes que ir a por Anthony Davis que en este caso de los Knicks pues puede ser en vida a lo mejor yo a los Knicks los veo igual que el año pasado o sea un equipo top 4, 5, 6 el año pasado no decías eso el año pasado yo fui optimista y dije que entraran en playoff pero no top 4 a eso voy no yo también me la comí con Branson yo también me la comí con Branson me sacas aquí facturas cuando fui yo de los pocos que confiaban en ellos para los putos playoff ¿qué me estás diciendo? has dicho top 4 ahora es la forma de meterse en playoff a ver serán top 4 si no hay ningún otro equipo en el este que dé un salto hombre pero alguno tiene que caer quiero decir ahora mismo Cliveland el año pasado cae Nets Cliveland fue el año pasado y Cliveland por ahí pero bueno cuarto, quinto fueron los Knicks y los cabales estaban al lado o sea que decir pero bueno me pasa lo mismo son equipos que no son élite de su conferencia si hay algún otro gordo que se forma les va a pasar y si no pues ellos seguirán estando relativamente altos sabiendo que su techo no va a ser competir realmente por la conferencia ¿sabes? yo ahí veo más o menos a los Knicks super continuista atando bien el tema y entiendo yo esperando a que salga una ballena entiendo que no se hiciese lo de Paul George por el tema de la extensión de contrato porque es que al final luego hay que atar por un quintal de pasta que es lo que estamos ahora a jugadores que no sabes si en 2-3 años no van a ser lo que son hoy os da lesionados entonces no me no me parece mal que se hayan guardado esas bazas para cuando aparezca pues no sé si un Joel Embiid que estás diciendo pero alguien que sí que realmente ya te ponga arriba ahora tiene que aparecer que los Knicks también han tenido problemas en atraer ese tipo de talento por muy paradójico que parezca con el equipo que se montó a los Knicks iban a ir todos a los Knicks sí, a ver meto esto y dejo a Edu el fichaje de Leon Ross fue por eso es una copia un poco de lo que han hecho los Lakers con Perinka un ejecutivo un representante de jugadores muy conocido en el ámbito NBA que llevaba grandes contratos y gracias a su conocimiento y conexiones con jugadores atraerlos se habla sobre todo de Joel Embiid porque antes de que fuera GM de los Knicks el representante de Joel Embiid era Leon Rose también se habla de Devin Booker aunque Devin Booker dudo que se haga de Phoenix a no ser que implosione que ojalá Devin Booker en los Knicks sería lo que más más alegre me pondría sinceramente es imposible lo tengo lo tengo claro que es imposible a no ser que implosione esa franquicia entonces de los nombres que han sonado yo creo que más cercano estando lejano es Joel Embiid porque luego hablaremos de Filadelfia y te evita lo que pasa en Filadelfia dale Edu no yo solo voy a decir que que en caso de que de que por lo que sea Milwoki este año no gane el anillo la ballena va a ser Janice Antetokun me gusta como piensa este chico encima va en la lanza increíble yo a Janice no le veo saliendo de los Bucks para irse a los Knicks yo no lo veo me cuesta porque Janice ha detestado mercados grandes se te ha ido la cámara ha dicho lo de Janice ha apagado ha retirado el cable ha tirado el cable se te ha ido la cámara han llegado a su casa ya los Knickerbockers y aparte porque pones a Janice en los Knicks y no le veo top o sea no le veo candidato bueno en la NBA ¿quién jugó que Antetokunpo jugó en los Knicks? ¡Tanasis! el malo está hecho está hecho el menos malo film boom al lío está hecho aquí se dijo primero la ballena la ballena de Envid realmente es la menos o sea dentro del panorama probable un un estrépito de de Sixers un tío que ha aguantado todo el el proceso y demás y que no sale nada más allá de de unas semifinales de conferencia pues hombre de todos modos traspasos dentro de una misma conferencia entre los equipos de tan cercanos no se suele dar mucho no de división pero si por ejemplo justo con los Nets si se dio con el tema de Harden y Ben Simmons pero creo que fue una situación muy extrema muy particular más extrema extrema en el sentido de que ahí había algo que hacer Harden se plantó dijo que pero es que Envith puede hacer eso también no sé yo lo veo más difícil a Envith saliendo ya de esa forma pero yo lo veo ya tío no te parece la situación de que ya el tío se ha quedado solo en el barco no no veo a Envith que Mau diciendo me voy pero tiene que darse justo la situación para que solamente los Knicks o sean los Knicks la mejor solución para Fila dudo mucho que si salvo que haga un Lillard y diga yo me voy a los Knicks no te entre un equipo en otra conferencia y los Sixers digan le está pasando lo mismo Lillard se ha quedado solo en Portland y se está quedando solo en Filadelfia habrá que hablar de Filadelfia ya que está habrá que bueno lo hemos dejado en bandeja Sergio la verdad es que sí pues es que me había dejado tan en bandeja que no encuentro no estaba encontrando el amas ha sido demasiado ha sido demasiado cuidado con qué libre me ha gustado me gusta el fichaje de libre las cosas como son a mí sí me gusta son los Sixers el eterno fracasa no eran los Clippers Javi para ti eran los Clippers siempre los Clippers también pero es que los Clippers por lo menos no es una franquicia histórica ¿sabes? hombre estos han estado estos han estado a una canasta de Kawhi Leonard de plantarse en una final de hecho los Clippers el fracasazo es casi más personificado en las estrellas que en el proyecto ¿sabes? vamos a repasar antes de nada Filadelfia 76ers base James Harden aquí hay actualizar hispanos NBA tenéis que actualizar y Patrick Beverley me gusta y ya Montesmar que están perdidos de prueba Escoltas Maxi de Anthony Melton Jaden Springer y David Duke Jr este me gustó mucho en Nets está en prueba Alero Tobias Harris Furkan Kormaz Danny Green que vuelve y a la Pivots PJ Tucker Danuil House Filip Petrushev y Pivots Joel Embiid Paul Rees Mo Bamba y Montseld Harren a ver y Caliubre es verdad no han actualizado Caliubre cierto Caliubre que no está tienen que actualizarlo bueno a ver no sé qué decir de este equipo depende de lo que saquen por Harden si por Harden te sacas gente de complemento Maxi en Bid lo tienes por Harden ahora mismo no sacas nada yo mira voy a ser sincero hasta que me habéis hecho el spoiler de que era Toronto y más Eugiri yo realmente pensaba que era Sixers el equipo que no sé con qué access porque no tienen tienen todo viejos pero pensaba Sixers el que podía ir a por Lillard yo sé cuando Lillard dijo que pedía el traspaso y todo el mundo se echó las manos a la cabeza de es que ¿por qué ha dicho solo Miami si aquí habría muchas más cosas y tal los Sixers enseguida salieron a decir que no iban a traspasar a Maxi que tampoco sé yo si traspasando a Maxi pero es que tampoco han extendido su contrato que es otra cosa extraña supuestamente para poder mantenerlo en el mercado se supone ¿no? entiendo o por darle algo de flexibilidad igualmente yo no sé si los Sixers sobrevaloran a Maxi que es un muy buen jugador y creo que a todos nos gusta pero no es lo suficiente como para afrontar un traspaso de este tamaño mira vamos a hacerlo sencillo lo de Maxi un juego Tyrese Maxi o Austin Reeves ¿quién elegís? Maxi yo a día de hoy prefiero a Reeves yo Maxi de una dos y dos yo prefiero a Reeves Marcos tú vas a elegir a Reeves encima está renovado pero no por ser de Reeves contrato mucho más majo Maxi no pero si hablo de jugador de nivel solo de jugador el Maxi Maxi ¿cuántos te va a pedir? 30 castañas al año te va a pedir seguro ¿cuántos cobra Reeves? 17 porque Rob le pasa por la piedra a... hay una diferencia brutal ahora como jugador jugador solo me gusta más Reeves también me parece mejor defensor vale dos Reeves y dos Maxi esto no lo esperaba esperaba no pero Maxi la talla también en playoff yo es que creo es que habéis dicho sobrevalorada de Maxi para mí el más sobrevalorado ahora mismo de la Liga es Reeves 100% me van a matar aquí pero me da igual lo que pasa es que yo no pienso de ninguno de los dos ni de Maxi ni de Reeves que sean jugadores como para ser estrellas de ningún equipo entonces si no vas a ser la estrella a la que tengo que proteger Reeves me encaja con cualquier cosa porque más o menos defiende tal no sé qué hace un montón de cosas y Maxi es el típico cañonero tirador anotador que si no le da para ser estrella se queda ahí que te pueden y le ha pasado más de una vez que van a por él que lo revientan sabes y que es muy rápido pero que va a cobrar el doble va a cobrar el doble este señor a ver vale vamos a hablar a abrir la patata caliente que es James Harden primero vosotros James Harden yo creo que ahora mismo empieza como Sixers la temporada creo que todos creemos eso más con lo que han como lo que han dicho Clippers de que se van de la negociación bueno la única opción el único debate que tengo yo es que no es tampoco es mucho es si va a hacer la huelga yo creo que va a jugar ahora por lo demás no tiene ningún mercado ahora mismo va a volver como una bola es que al propio jugador le interesa jugar para tener mercado y eso es y está bien jodido porque el año pasado este señor que se hizo que se puso el cartel de Robin Hood que yo aquí lo denuncié que no estaba perdonando nada de pasta este señor lo que estaba es buscando atracar el año siguiente claro no le han pagado y ahora está cogido por las pelotas porque si ahora no juega no va a quererte nadie y estás estás jugándote ya el año que viene el contrato que te den este año se ha tenido que coger este tío los 30 millones de la opción de jugador porque si no le ha dado miedo salir al mercado le ha dado miedo que le den menos mi problema por ahí en cuanto a que si no porque Houston se hablaba de que Houston iba con todo Harden y Houston dijo Van Vliet ya eso es lo que lo de si no que al final yo creo que no le hubiesen hecho Loli en Houston y le mete la pasta se va Houston no te preocupes y no pasó porque Houston no le quiso dar la pasta pero por años por pastas y por años porque Harden pedía el máximo de años la pasta la han dado y Van Vliet Van Vliet Van Vliet si que ha si a que ha dicho yo no Van Vliet si que ha aceptado no tener el máximo de años pero Harden no te aceptaba eso por eso decidió coger la opción de jugador básicamente Harden está afrontando la clásica dura realidad que les toca a estos jugadores y encima cuando eres un Getas como Harden pues más que es el tema de que ya no te van a pagar la pasta o los años y eso implica una bajada de estatus en la liga vale pero ahora la pregunta siguiente de Harden creéis que puede recuperar el nivel del año pasado del año pasado sí el año pasado en temporada regular Harden fue máximo asistente y en los playoff Javi fue el único que dio la cara fue el único que dio la cara en un partido en los tres que ganó en el séptimo no sé si jugó o no porque ni Envid ni ninguno del equipo eso es lo que le consuela y como se le puede criticar más a Envid a mí lo que me molesta un poco es que solo se dice de Harden cuando nadie de ese equipo dio la cara en el séptimo es que nadie no se dice solo de Harden el más señalado es Joel Envid el más señalado yo te diría que Harden más lo que me ha caído Envid es una barbaridad es mucho más fácil criticar a Harden a día de hoy que a Envid a Harden yo te diría que casi que le ha maquillado mucho un jugador que ya no está en un nivel de superestrella de la liga pero es que sin esos partidos de Harden voy a hacer un 4-0 para Boston vale pero tú comparas el año de Envid y de Harden y Envid en la temporada regular juega como para estar en la pelea por el MVP es decir superestrellón de la liga Harden ya no está ni cerca de ser superestrellón de la liga por mucho que me digáis que hace asistencia fue rendimiento al estar que se adapta otro rol fue rendimiento al estar Javi y no fue más rendimiento al estar está bien rendimiento al estar pero no rendimiento estrellón de la liga pero es que nadie está pidiendo a Harden de Houston pero es que lo que vamos es que nadie pide a Harden de Houston yo creo no se le pide pero sí que se le valora como tal porque estamos hablando de que le den un contrato máximo en la NBA con los años que lleva a Harden pero lo pide él él sí que se considera pero porque él es gilipollas tío ya está y si yo quiero pedir pero luego le tratamos con condescendencia porque decimos bueno ha jugado bien ha jugado bien pero tú lo que quieres con Harden es lo que le ha pasado a Westbrook que al final tiene una cura de humildad y ha dicho mira y ahora cojo el dinero que cojo a mí de hecho me parece un jugador que se ha adaptado de hecho mejor que Westbrook el problema que tiene Harden es que se tiene que comparar con las estrellas de Boston Celtics de los Warriors de quien sea que va a competir por el anillo y ahí Harden para mí no está a ese nivel no está porque le estás adecuando también al dinero que gana tío pero es el máximo asistente de la liga y ha metido más de 20 puntos por partido ha jugado 60 partidos más o menos de 82 en un equipo que también juega como juega bueno tío pero eso hay ahora me he acordado que no lo he dicho nuevo entrenador Nignus es importante recalcar la mejor adquisición la mejor adquisición de Sixers está cual que obviamente hay un upgrade de Doc Rivers brutal pero anda que no le vendría bien a un equipo como Boston un jugador que genere 10 asistencias por partido por ejemplo pero bueno pero también hay que ver cómo generar asistencias Harden y que te hace un partido como el Game 1 precisamente a Boston que si te tiene que tener 40 puntos te los mete o sea de hecho para mí justo lo que estáis comentando de que Harden sea el máximo asistente de la liga es una fotocopia de lo que mató a los Sixers vale que es Aiso de Harden Aiso de Nvid o Pick and Roll y a partir de ahí generar y pasar y eso que durante la temporada regular van sobrados porque Nvid es cojonudo y porque Harden genera pero luego en playoff lo que se ve es que son 2 contra 5 ya pero en eso también está y por eso digo que hace muchas asistencias pero no genera juego pues ahí está pero en eso también hay que meter que está 2 rivers de entrenador estaba en ese momento 2 rivers de entrenador que 2 rivers Tobias, Harry Inventa y Roman Inventa SSMM deja a los jugadores que hagan lo que quieran y creo que con Ignus va a haber sistemas que vaya a beneficiar más al juego del equipo o sea quiero dejar claro que no me parece el problema de Sixers es Harden pero tampoco me parece que Harden sea la segunda espada de un equipo contender yo te diría un otro año de Harden en Filadelfia te callaría lo que dices ahora yo creo o sea no un Harden ahora que va a llegar el tío como una bola seguro que un Harden otro año de Harden aquí es otra cosa yo prefiero las segundas espadas del resto de contenders que a James Harden los 400.000 millones de Brown por ejemplo yo prefiero no evidentemente el contrato no al jugador sí sí lo prefiero si hablamos por jugadores bueno yo hablo por jugadores por contrato tampoco me quedo con la extension que pide Harden si nos ponemos así porque Harden no cobra eso porque no se lo dan no porque él no lo quiera no porque él no se considere así a sí mismo o sea eso está ahí yo prefiero a este prefiero a un montón de otras segundas espadas evidentemente insisto también es muy injusto sobre todo por mi parte el centrar todo en Harden el gran señalado de esta franquicia es Joel Embiid que a la verdad se caga o sea así de claro sin duda no aparece el Joel Embiid que es el MVP durante 82 partidos de regular o borderline MVP bueno fue el MVP ¿no? el año pasado sí fue el MVP fue el MVP Joel Embiid que se me había olvidado y luego llegas a la hora de la verdad en mi opinión casi con la serie a huevo porque los Celtics fueron mega inconsistentes en playoff llegaron a estar 3 abajo o sea 3-2 abajo y no haces nada tronco que si no puedes con unos interiores que son gran Williams Horford y Robert Williams no puedes a mí Embiid me decepcionó muchísimo sobre todo nos dio la cara me decepcionó muchísimo muchísimo y son ya un montón de años que los Sixers no juegan unas finales de conferencia desde 2001 tío es una barbaridad el año de 2019 por cierto aparte de eso hay que comentar que siguen fichando viejos porque los fichajes más destacados aparte de Kelly Ubre Patrick Beverly 35 años y Danny Green 36 y que Danny Green ya no es ni un poquito de la ¿y para qué fichas a Mo Bamba? es que lo de Mo Bamba tampoco lo he entendido lo de los interiores suplentes de los Sixers da para estudio porque otras veces que si de Andre Jordan que si por ahí ha pasado todos los fósiles tu querido tu querido Dwayne Desmond Dwayne Desmond también es que es una barbaridad yo no sé qué hacen estos tíos tienen una buena colección de casi exjugadores como P.J. que además no tienen ataque ya nada o sea no dan nada son simplemente jugadores para defender lo que digo para jugar el pick and roll con Harden y con NVID y poco más y luego otros jugadores que para mí tampoco te dan o sea que Tobias Harris es un buen jugador pero no como para coger las riendas en ciertos momentos Maxi no está aún no sé si por madurez o porque no es ese tipo de jugador pero de Tobias Harris el problema es el tema del contrato porque siempre creo que el tío jugase como X estaría bien pero es que Tobias Harris siempre ha jugado bien para mí es un tío que está sobrepagado pero infravalorado por eso juega bien en qué nivel es un border el tío fue all star no juega como borderline all star Tobias Harris no fue all star no juega como borderline no juega como borderline all star tú no dices Tobias Harris si se cae no sé quién podría ser all star ni de coña o sea ni de coña escucha también te digo es un jugador que te promedia unos 15-20 puntos te da un 40% en triples y te juega 75 partidos de 82 pues hombre que sí que está bien defiende está bien pero este equipo necesita ya te gustaría tener a Tobias Harris en Miami Javi pero vamos porque tiene un agujero Miami en el 4 no por otra cosa es un tío que se defiende que te mete pero los Sixers que necesitan un tío que a la hora de la verdad acompañe a Harden y a Embiid pues este tío no da ese paso adelante para mí no lo da y a Maxi le pasa igual o sea son jugadores que son buenos pero no lo suficiente como para que el día que este esté un poco más pachucho o lo que sea pues no tiran para adelante y entonces no es un problema de contrato no es comparable de Maxi a lo de Harris para mí si Harris fuese borderline no le está en rendimiento no estaríamos hablando nunca de su contrato porque uno tiene pero es diferente porque para mí Maxi sí puede llegar porque es un crío Harris ya tiene 30 años pero a mí los Isis también me hace mucha gracia la NBA quiero decir puede llegar vale puede llegar pero si no llega y los Sixers están jugando todos los años el pasar a las finas de conferencia no le importa que llegue si yo pongo dos jugadores que están al mismo nivel y uno tiene 23 y otro 31 y digo quién va a ser la tercera espada yo creo que tiene más probabilidad de ser el de 23 años la tercera espada que el de 31 si fuese el séptimo del este sí pero si quieres ser el finalista de la conferencia este y meterte en unas finales de conferencia o disputar el anillo porque tienes al puñetero al puñetero MVP de la temporada pues te da igual que Maxi sea cojonudo en 2027 lo que te importa es que sea hoy y si hoy no es hay que juzgarle como hoy 2027 si el tío rompe y es cojonudo pues diremos pues fantástico este tío que bueno que bien ha salido antes vamos a dejar que diga algo de Sixers que está ahí el pobre no, no solo me pregunto si Envid que es un niño claro está disfrutando ya se había ya se había acercado a Jokic tiene 30 ya después de llorar tanto pero después de que Jokic haya ganado el anillo volver a hacer Envid lo de reventarse en temporada regular y llegar absolutamente defenestrado físicamente mentalidad de niño y en estos Sixers menos todavía yo creo que yo creo que se va a rezar sí, sí, sí sin duda ha dicho Nurs que está pensando en ponerle más partidos y que juegue más ojalá tíos te pongan en ese modo todos de a tomar por saco tío la mierda imagínate que eres Joel Envid encima con la personalidad que tiene Joel Envid de quién coño te fías en esa franquicia yo de nadie o sea ya le ha metido todos los palos que tenía que meterle a Harden cuando no le ha metido los palos que tenía que meterle a Harden ha dicho que están ellos dos solos que el resto son poco menos que no le acompañan así que la clave de la depresión de caballo que tiene Benzimo es Joel Envid también que le digan unos palos que flipas total yo veo mal futuro porque encima lo de Harden que lo hemos pasado un poco de puntillas lo que va a pasar con él tendrá que jugar pero no sé cuánto de motivado va a estar Harden porque una cosa es que quieres hacer tus propios números y otra cosa es que realmente estés comprometido con un equipo depende también con quién con Envid se llevaba muy bien tío no sé si bueno salía que se hacían regalos y cosas yo que sé que tenían una buena amistad fuera de entre Harden y Envid sí pero también sí pero pero es que Envid se siente absolutamente traicionado con Mori o sea entonces cuando ya estás en un punto de esos no sé yo cuánto te estás comprometido con un equipo que tiene unas cosas muy altas es que los Sixers ser terceros cuartos y perder esto me quiero meter creéis porque bueno en la encuesta de Massive Ball ha dicho John Ball que Sixers es igual la sorpresa para mal de que ha caído y mucha gente no voy a decir que mete a Sixers fuera de pre-job pero que si los baja mucho creéis que es la gran caída del Este hablamos también sin ver pero a priori viendo cómo están el resto yo creo que claro la gran caída del Este en cuanto a que del tercero a lo mejor pasa al sexto séptimo eso es una gran caída sí yo no les veo cayendo y es que tú Edu yo no les veo cayendo tanto pero más que nada porque no veo a ninguno del resto subiendo me recuerda un poco a la época la 21-22 no sé si os acordáis en la que fue el traspaso de Simons Harden y Ben Simons no jugó durante X meses que todo el mundo sobre todo canales importantes tanto de habla americana como de habla hispana ponía a Sixers fuera de play-in fuera de play-off y es como si tienen al maldito Envif a ver que Envif hemos visto que en play-off es lo que ha dicho Edu es un niño y es un niño de pataletas pero que un tío con ese talento te puede mantener top 6 a Filadelfia y que luego todas las críticas que hemos vertido de cara a play-off o de cara a llegar lejos en regular season lo que hablamos Tobias Harris Maxi yo es que creo que el único solo el único que creo que pueda dar el salto y superar a Filadelfia son los Knicks igual que a varios a lo mucho pero tengo una tengo una pregunta o Miami Miami si llega a Lillard también si se lleva a Lillard es que no veníamos a Miami pero tiene el mismo equipo que el año pasado que no me pasó tan mal en regular season lo que quería decir peor se han ido Strux y Vincent pues eso entonces mi pregunta era no ha sido este año cuando han hecho lo de perdona Marcos pero decían es que me he acordado ahora porque está Ubre en Sixers que si que también Miami quería a Ubre o algo así se rumoreaba debería yo creo que que se haya ido a los Sixers yo creo que evidencia que Miami no tenía tampoco tanto interés que lo que iba a preguntar era que no es este año cuando no iban a cambiar la norma para que seas elegible para ser MVP tienes que jugar un mínimo de partidos 65 en concreto bueno pues no sé cuantos jugadores el año pasado pero tendría que jugar no hay un mínimo de minutos también de media o algo así creo que eran partidos minutos no lo sé claro porque si no van a hacer la de salir a la cancha si volverse para dentro me quiere sonar a ver yo creo que MVP va a volver a jugar más o menos parecido de partidos yo no sé si se la duda es con qué intensidad está claro pero yo creo que jugar va a jugar y es que es un es un equipo que ni viene nadie por abajo que te vaya a reventar ni realmente es un equipo que tenga un suelo competitivo tan bajo al final pues veteranos jugadores cumplidores hemos hecho muy poco caso a Nurs pero insistimos en que Nurs es yo creo que te da un salto de lo que tenías a lo que tienes el tema es qué va a pasar con este señor porque con Harden no sabemos qué va a pasar ni en qué actitud va a venir ni si va a estar comprometido ni si va a jugar si no juega tiene hay un problema o juega mal o algo hay un boquetín perdón tienes que jugar un mínimo de 20 minutos por partir pero para cualquier premio es eso mira según asegura Baxter Holmes de la ESPN los jugadores tendrán que estar en pista un mínimo de 20 minutos para que estos partidos cuenten de cara a los premios individuales o sea claro porque si no pues juega algún partido que entra y sale y adiós entonces tienen que jugar un mínimo de 20 partidos o sea de 20 minutos para que ese partido cuente al estilo Griezmann Barça madre mía las comparaciones esa comparación no la voy a venir tú mínimo de partidos para que cuente pues eso bueno si pasamos al equipo sorpresa al equipo misterioso de la liga que nos queda al final he decidido que voy a hacer solo Atlántico que es que ya llevamos una hora sí 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 y ya pacifico la semana que viene bueno pues los Toronto Raptors según Javi Rojo el equipo misterioso que se va a llevar a Damián Lilar según Dropping Dimes la primera vez que escucho esa web también te digo bueno nuevo entrenador Darko Rajakovich recordemos que aquí estuvo a punto estaban en la lista final tanto Sergio Escariolo como Jordi Fernández y fue el bueno de Darko asistente que ha cogido el puesto han fichado a Denise Rueders de base también tienen a Malachi Flynn y Jeff Doughton escolta Sanunobi que yo creo que este va a salir Gary Trent Jr Garrett Temple Aleros Scott Evans Grady apellido impronunciable perdón Grady Dick a la Pivot Pascal Siapa somos comuníos chicos ese es la esencia de Massive Ball si los del domingo llevan los del domingo son dos personas uno que te dice que el team usa del 92 es peor que el team usa del 2012 y otro que tiene un mono con platillos en la cabeza Marcos como no nos vamos a reír de la pelea de este señor a la Pivot Pascal Siak Chris Busser Jaden McDaniel Soto Porter y Tadeusz Jan y Pivot Jacob Poltel Precious Achigua amigo y amante de Azkabi Rojo y Cristian Coloco a ver bueno no sé por dónde empezar es que ¿en serio creéis que este equipo tiene ases para darle a la mía podemos empezar por el MVP del mundial es verdad podemos empezar por el freder o sea assets si puede tener oye el freder el señor Grady si tienes lo que pasa es que no tiene ningún tipo de sentido o sea como en casi todos los equipos de la NBA tú para hacer un traspaso por Damien Lillard tienes que dar cosas o sea no es gratis y no son solamente rondas tienes que dar jugadores lo cual va a hacer que deportivamente seas mejores pero peores también pero rondas cosas de valor una cosa a ver si me refresquéis la memoria por Polte dieron rondas San Antonio creo que recordar creo que San Antonio te quita una ronda más ¿por? no pedías San Antonio dos primeras rondas y se acabó llevando no pero al final al final se llevó una no dieron dos yo lo que he leído de Dropping Dimes esto que es un fumadón de cojones es que los Blazers estarían buscando mover a Nurkic y vete a saber que por Aiton por Aiton y entonces meterían a Aiton creo con las rondas por Lillard un fumadón y Lillard a Fénix y Lillard a Fénix no lo veo no no Lillard a esto a Toronto entonces sería tres bandas te digo sí que da igual que es una pérdida de tiempo o sea entiendo que la gente va a querer hablar de ello hay muchos opinadores tanto en Estados Unidos como en España en Twitter que necesitan los clics las visualizaciones los likes porque ahora están con el tema de los verificados y eso les da dinero igual de cualquier cosa sacan chorradas que son que no tienen ningún fundamento o sea Lillard no va a ir a ningún equipo que no sea contender no tiene ningún sentido ni para el equipo apostar por él ni para Lillard salir del equipo de sus amores por un equipo que vaya a ser igual o peor de lo que puede llegar a ser por LAN ¿te parece Javi más fiable lo del año pasado de Kevin Durant por Scottie Barnes que lo de esto de Lillard mucho más mucho más mucho más y es que además y es que además Toronto ya tuvo su oportunidad de agarrarse a un barco y no quiso hacerlo un barco a priori mejor en cuanto a techo porque Kevin Durant es mejor que Lillard y no quiso hacerlo o sea no quiso dar a Scottie Barnes ahora que ibas a hacer ahora se da a Scottie Barnes para qué para ser el sexto del este para ser el quinto del este para ser el cuarto el tercero en un escenario increíble no tiene ningún sentido bueno yo a lo que voy con Toronto que me parece importante comentar esto es que hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve jugadores que acaban contrato en 2024 y que de esos nueve jugadores varios son importantes porque son Siakam Gary Trent Anunobi que tiene Player Option y luego están Tadeos John y Otto Porter que no importan tanto pero sobre todo Siakam Trent Anunobi acaba en contrato y liberaría mucho dinero y yo creo que 2024 va a ser un mercado muy importante para Raptors ya sea renovar mantener sus jugadores o hacer traspasos sobre todo en el deadline de febrero sobre todo Anunobi se habla mucho no sé si es un bueno un facto o no pero viendo lo que pide Siakam tan bueno lo veis para no sé es que yo no le veo aparte está saliendo ahora mucho de Siakam que Atlanta quien tiene mucho interés en él tal y cual que es que en Atlanta le va a pasar lo mismo que con John Collins no sé por qué van a por si o sea no le demanamos No me comparecían con John Collins hay una diferencia muy importante Hay una diferencia de dinero muy importante También es verdad John Collins cobrado lo que cobre pero este señor quiere cobrar 70 millones que no ve una estrella de Brooklyn que lleva este equipo a otro lado Siakam tampoco lo ha hecho siakam fue el mejor complemento casi que tuvo Kawai para ese anillo pero ya no ves que no no han hecho nada más sin Postleonard entonces ¿Por qué? ¿Por qué se habla de que este hombre va a pedir esos contratos como Jalen Brown tal? Yo tampoco lo veo como un jugador superestrella de la liga tío no sé digo de vos de los pocos porque No, no lo ves No, no lo ves pero es que se le está dando la tutela de estrella de la liga ¿Por qué? No sé quién lo hace pero yo no lo he escuchado vamos darle esa tutela porque no no hay El hecho de que se rumoree esto esto lleva a un panorama de que Pero se rumorea porque tienen interés los que quieren que se rumoree que seguramente sea su agente filtrando el tema de oye que voy a querer la extensión máxima ¿sabes? Hombre, a ver si suben los márgenes salariales si suben los márgenes salariales y si ACAM se queda en Toronto y Toronto no tiene nadie en quien gastar un dinero puede dárselo O sea, quiere decir que luego también hay que entender Luego cómo te lo quitas Claro Luego hay que entender mucho los contextos de los mercados O sea, yo por ejemplo critico muchas cifras pero luego hay que entenderlas O sea, en plan si por ejemplo lo hablábamos el otro día a mí por ejemplo el contrato de Van Blit me parece bueno es una barbaridad ¿Merece ese dinero? No pero si entiendes que es Houston o tirarlo o dárselo Claro, por eso digo que si ACAM vale ese dinero ni de coña es que no vale ese dinero ni loco Entonces te quema el dinero porque has dicho no dárselo a nadie o dárselo a Van Blit pues lo doy a Van Blit Pues igual yo prefiero quedármelo y si no es a Van Blit Es que no haces nada con ese dinero Es que tienes que gastar el mínimo tienes que gastar ese dinero para llegar al mínimo salarial Y que tienes una oportunidad de o sea, no estás pagando lujo por ello, ¿sabes? Lo entiendo Pero eso, claro Entonces, ese dinero si no se das a SEACAM te lo comes o tienes que dar a alguien Pues luego el darle ese dinero a SEACAM implica cinco años suyos aquí más que a lo mejor te lo comes y como tantos casos que ha habido en la liga, ¿no? Pero es que si lo dejas ir se te va a... O sea, que estamos hablando de un supuesto yo de hecho yo de hecho no creo que tanto lo haga pero si llegamos a este punto es mejor asegurarlo con un mal contrato que luego quizá puedas meter en otro hipotético contrato aunque sea de salary filler que es una barbaridad de salary filler es evidente pero que igual ese contrato lo fraccionas en dos o tres de treinta no sé cómo decirte de veinte y largos que se te vaya gratis SEACAM cero nada ¿sabes? Nada no generas espacio salarial o generas muy poco porque igual para tener a SEACAM tenías veinte de espacio salarial pero otros veinte era con no sé con la excepción que fuese entonces no estás no estás liberando cuarenta estás liberando veinte ¿sabes? Ya Entonces por eso es mucho mejor tener como invertido ese dinero que perderlo gratis pero bueno este es otro tema yo con el tema de SEACAM te digo que ni tiene esto de estrella yo dudo mucho que le vayan a dar ese dinero luego evidentemente influyen mucho las situaciones de cada franquicia y esto que estamos hablando de que no iba a ir a nadie no sé qué lo puedo renovar es mejor tenerlo renovado y ver luego que hago con él en el futuro que quedarme con las manos vacías pero bueno a priori este jugador evidentemente no está ni cerca de valer eso o sea ni de coña son trescientos diecisiete una cosa así ¿no? de lo que se habla te voy a decir una cosa cuéntame por ahí ahora mismo Toronto para mí Toronto para mí tiene uno de los peores contratos de la liga porque la renovación de Joe Tocco el Póltel me parece sobrepagada no lo siguiente yo os voy a decir una cosa 20 al año este tío lo siento pero no what's going on in Toronto ya está no tiene ningún sentido para mí el último año y pico de Toronto no la verdad es que no o sea todo era bueno se va a la URI le dejan de hecho le dejaron irse a la URI porque se supone que Toronto ya no iba a competir de ahí nace ese traspaso se supone luego llega Scott y Barnes tal bueno hay cierta cierta sensación de que se puede intentar algo este año queda más o menos confirmado que el proyecto está muy verde para pensar en nada y aún así no hacen desbandada total se va a Fred Van Vliet gratis o sea ahí sí ves una cosa en la que nada no te has quedado en nada y ahora tienes no sé cuántos tíos por los que no has querido traspasar y que probablemente te pase como con Van Vliet o que los te has que traspasar pero ya con una urgencia de traspasarlos en febrero porque ya y a Paul te le metes 20 kilos anuales para seguramente no competir nada a ver también es verdad que lo de Póeten no me preocupa tanto Sergio porque lo puedes traspasar y es un tío que por lo menos lo tienes asegurado o sea que si no era perderlo este verano sabes entonces yo prefiero tener es que yo en febrero no hubiera traspasado por Paul te personalmente pero bueno ya pero bueno hecho está porque pensaban en supongo que competir ciertamente sí echa la ley echa la trampa sí 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 pero es un tío que llegados al punto lo puedes traspasar yo creo que a Póeten se le puede traspasar por 20 kilos al año por mucho que los cobre o sea no me parece intraspasable pero luego las extensiones son lo potente en esta era que estamos en la NBA es que se pide dinero a la hora de renovar sobre todo no sabes que está ahí en el borderline de lo merece no lo merece el caso de la Cámara es exageradísimo pero lo mismo con Anunobi ¿cuánto va a pedir Anunobi? con el mercado que puede llegar a tener este chico te pide Anunobi es un caso también curioso porque lleva para ir 10 años no lo de Anunobi es un caso lo de Anunobi es un caso increíble porque la extensión es una patata yo creo que el público en general lo tiene mejor valorado que es al final nunca ha hecho nada que digas este tío merece cobrar 20-25 kilos o lo que merece dar tres primeras rondas para ir a por él creo que pide Toronto es un jugador es un gran titular pero no sé la gente Toronto se flipa con este tío y tampoco ha hecho nada nunca ha sido ni hasta cerca de ser oficial en su vida yo le ficharía para Oklahoma a ver que yo para Sacramento daría Harrison pero lo ficharíais hoy con el contrato que tiene ganando un máximo lo ficharíais yo para Sacramento daría Harrison Barnes Davion Mitchell y un pique ya me costaría pero ya está 28 kilos al año iríais a por el lado loco no creo que se atreva a darle a alguien 28 kilos al año a este tío tenés que pensar en que todo lo condicionáis a los contratos y hay jugadores como Anunobi tío que para para un equipo que quiera pues no sé que quiera tener una buena temporada regular que es también un poco la base el cimiento y tú lo sabes que por el equipo Javi que eres que la temporada regular es muy importante para luego posicionarte pues Anunobi es un jugador de 70 partidos que como tercera espada segunda espada te rinde te cumple defiende bien aquí Marcos tiempo ha sido Anunobi alguna vez tercera espada de Toronto segunda ya te digo que no pero tercera también que si me lo parece para mí eran Siacan Van Vliet y Scotty a mí me parece un muy buen rolplayer pero no el Tobias Harris el Covington de nuestra época Marcos el Covington de nuestra época me parece mejor que Covington 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 sano ojo eh me parece mejor Anunobi que Covington Covington lleva arrastrándose yo digo en la época buena en Filadelfia si ya tuvo un hype desmedido este tío que le ha valido estar luego en todo el resto del tiempo no sé Covington estuvo bien durante una un año año y medio dos un poco inflado ese Covington tuyo puede ser es que es un propio tipo de jugador que me gusta yo estoy de acuerdo con Marcos pero el tema contractual es súper importante ahora si te encaja contractualmente lo que pasa es que este tío lo que estamos hablando es que probablemente como este hay muchos van a cobrar seguramente por encima de su rol y ahí es donde empieza el problema porque claro de role player con un buen contrato 18-20 no sé por así decirlo 22 genial básicamente si ya está cobrando como una tercera espada claro eso es te está cobrando es lo de Tobias Harris que tercera espada prefieres porque te llevas a este pero no puedes llevarte otra tercera espada y ahí es donde te floja es lo que les pasa a todos estos jugadores por eso yo creo cada vez es más importante la situación contractual en cuanto a que yo cada vez valoro más que te venga un tío aunque esté cobrando un poco más pero que tenga 4 o 5 años garantizados y que sepas que su renovación es dentro de 1000 que el típico contrato ese de ayer lo hablaba con Charlie por ejemplo Jalen Sacks le quedan 2 años este y otro cuando llegue la extensión ¿cuánto te va a pedir? y te va a pedir probablemente porque el mercado está así más de lo que vale con el en un futuro lo valdré ya pero en un futuro no lo sabemos entonces 4 o 5 años bueno ya sabes que lo tienes empaquetado lo puedes traspasar el equipo que lo coge no tiene miedo que luego le vayan a atracar pues tienes que tener ese espacio salarial y Toronto tiene un volviendo a Toronto tiene un montón de jugadores ahí que se le van a acabar el contrato que yo no tengo ni idea de a quienes va a poder renovar si tiene sentido renovarlos porque parece que Toronto no va a estar compitiendo por nada y son jugadores para competir o sea hoy en Unobi tiene mucho sentido en una franquicia que esté peleando por algo no sé si por el anillo por entrar en playoff por lo que sea es un tío para competir si a Cam lo mismo a Amplit le pasó lo mismo y al final Toronto parece que debería estar en rebajas y debería estar ahí de ofertas y buscando y lo que ha hecho es todo el rato hacerse el duro en el mercado y la primera patata caliente se la ha comido que es Van Bly las de pasión no sé qué va a hacer pero febrero tiene que explotar Toronto o sea para mí tiene que salir para mí si el equipo no va para arriba que no parece no creo que saliera esta Poetel o sea es que no sé o sea y ahí veremos entiendo yo que es un año muy importante sobre todo para Scott y Barnes porque ya entramos en un punto de que oye que si Scott y está bien y el resto del equipo aguanta pues igual te merece la pena seguir manteniendo parte del equipo por lo menos y no volarlo pero lo que no puede ser es lo del año pasado o sea un equipo que no entra ni en play-in y que mantienes por dinerales a jugadores que te hacen ser el 11 o el 12 es que eso no tiene ningún sentido aquí hay que ya mover un poco y más ahí tiene que hacer cosas que por cierto tuvo bastantes rumores de si Maisa y Uri también se iba a marchar y todo eso hombre se dice que está muy metido en lo que quiere hacer NBA de África es un poco parecido a lo que es la Yilija ahora mismo que quiere hacer lo que en tema África y que es y las malas lenguas dicen que está más metido en ese barco que en los Toronto Raptors seguro aquí toca tomar decisiones en Toronto y se han pasado un año sin tomarlas y la primera se les marchó pero aquí quedan muchas decisiones por tomar entonces a ver chicos Edu tú a los Toronto Raptors este año ¿cómo los ves? que nos hemos ido por los cerros de verdad pues el silencio es la mejor respuesta vale cerramos el poder venga ahora que viene siendo optimistas venga décimos play-in justito como Brooklyn entonces yo me los he cargado yo me los he cargado primero no puedes llegar lo siento mucho y mira que este mundial el Redder encima me encanta pero tú no puedes llegar a play-in play-in con el Redder de base titular no puedes queridame deciros con bueno a ver la reflexión de nada que también hablamos de contratos sobrepagados pero estamos llegando a un punto también que hay que empezar a evolucionar esa mentalidad en cuanto a que lo que nos parece caro ya no va a parecerlo tanto los contratos de los 12-20 kilos que han firmado por ejemplo en los Ángeles hace unos años igual te parecían caros que jugador entonces va a haber un punto que no todo será un máximo pero que darle 20-25 millones a un jugador por año a lo mejor te va a parecer lo normal que ahora te parece caro entonces habrá un punto que los jugadores de rol que no te vayan a dar más que una tercera espada a lo mejor no sea extraño darle sus 20-25 millones a un equipo competitivo sí y con eso me callo pero eso lo dices por Anunobi lo digo por Anunobi o lo digo porque o sea ya no es por nadie en concreto pero os oigo mucho el sobrepagado 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 va a haber un punto que al igual que ahora se ha abierto ya el melón de los 300 millones con Jalen Brown va a haber un momento que ya todo vaya a ir también increchando que no sean solamente los contratos más gordos los que los que cambian a un jugador y no todo el mundo va a pedir un contrato máximo pero que empiece a ser normal que haya ciertas cosas sobrepagadas no implica que estén sobrepagadas y el caso por ejemplo es de Bill el de Carl Anthony Towns que son ya contratos que parece que son más normales porque son extensiones lógicas pero luego el mercado te pone donde estás y el mercado dice que por mucho que sea normal que le den los 60 a Carl Anthony Towns a ver quién se come a Carl Anthony Towns con 60 kilos de contrato y es un jugador que está bien que no es un tóxico ¿sabes? y lo que te quiero decir Javi es como mira ya es una ciudad de fútbol antes en el fútbol pagaba el Barça 30 millones por villa y era una auténtica locura era una salvajada ahora 30 millones te lo pagan por un chal de 18 años que ha pegado un par de pelotazos ahí buenos ahí en Noruega o donde sea y ya te digo una cosa yo cojo lo que dices ya me parece caro 30 millones ya me parece caro yo cojo lo que dices y si Toronto está top 4 o 5 del este cojo y a a Novi le pago 35 millones al año usando excepciones o pagando lujo y tan a gusto el problema es que este equipo no está ahí entonces tú tienes que pagar un dinero por un jugador que a priori está por encima de lo que debería costarte cuando no vas a hacer nada ese es el problema Javi tío o sea a esta gente a esta gente le vino un año kawaii leonard a darles la vida y les ha dado un anillo que si no pasa ese año que es de esta gente ¿crees que crees que espera que estás abriendo un melón interesante ¿crees que ese anillo de kawaii ha abierto el fracaso de los raptors? hombre lo que ha hecho es que ese equipo les hayan puesto ¿crees que a los raptors les hubiera ido mejor sin el anillo de kawaii? ¿estás diciendo eso? lo estoy diciendo hombre por favor que nos escuche a la gente no pero obviamente a esta gente no vino mal ganar la NBA a un equipo me estás contando hombre si no eran nadie te cambia de estatus tío te cambia de estatus y aparte que después de kawaii también jugaron unas semifinales de conferencia a la burbuja llegando a un séptimo partido yo solo hago mi trabajo hombre seguían seguía el núcleo sin kawaii y luego vino y luego vino un bajonazo lógico de cuando un jugador se te va gratis o sea un puto estrellón se te ha ido gratis que no se llevó nada Toronto ¿sabes? podría haberse quedado pero no quiso no es como por ejemplo él quería ir a Los Ángeles en un principio si es que él cuando le echan de San Antonio Popovic lo que no quería era hacer fuerte a un rival directo claro pero no es lo mismo que por ejemplo Klajoma cuando pierde a George en el caso de Clippers que se lleva a Sai fíjate como cambia la película yo os lo consigue mediante un trabajo Klajomai se va gratis y se queda todo el núcleo de jugadores secundarios que pueden ser principales en ciertos momentos uno está retirado esto está en Múnich y han pasado años de eso entonces van cogiendo edad tal o sea es que es lo que hay a mí me parece que es entre comillas lógico lo que ha pasado en Toronto y de hecho ya tienen un brote nuevo como es Scott y Barnes con el que quieren apostar por ahí o sea no lo traspasaron por Kevin Durant o sea está claro que quieren apostar con él lo que pasa para mí el gran problema que tiene hoy Toronto es que no se ha decidido y que igual tocaban un par de años de tanqueo gordo ¿sabes? para traerle algo a Scott y Barnes no han tanqueado y lo peor es que no han competido y ahora tienes un problema porque tienes jugadores para competir y que te van a pedir dinero de competir y no compites por eso eso es lo que yo le estaba diciendo a Marcos que todo estaría bien si Toronto el año pasado se queda sexto por ejemplo y tú que es lo que hizo el año anterior cuando perdió con Filadelfia en la primera ronda y tú dices bueno no todo va a ser el anillo pero el equipo de Toronto pues está bien tiene buena dirección pues tal mira a Scott y Barnes que buen año tal no sé qué y todos éramos felices ahí pero luego de repente te lo mantienes todo y eres el once eso está destrozado por todas partes se te va hasta Nurs y dices ¿qué sentido tiene esto? o sea un equipo que le pasa eso normalmente lo rompe ya todo y se queda con el joven y a volver es lo que pasa por la se supone pero es que Toronto después de hacer un año en el que se te va todo lo que tenías a tomar por saco porque con ser sexto renueva todo ¿sabes? o sea está bien ahí ya sí que no podemos entrar en anillo fracaso pero es que no son sextos tío están el once en una conferencia este en el que ser debajo del diez es ser la nada tío o sea es que ¿sabes? así de claro y yo creo que este año su pelea va a estar mucho más con Orlando con Detroit y con equipos así emergentes y con los Nets Nets o Toronto mira esta es buena Nets o Toronto yo a día de hoy creo que Nets yo Nets y mira lo que he dicho de Nets sí sí los has puesto a parir por eso pero es que estoy ahí contigo o sea hay jugadores ahí por ejemplo como es Ruder Ruder no puede ser base titular de un equipo en el de ahora campeón del mundo chaval sí que sí y Viri Hernán Gómez en Bipi de la Euroliga que puede ser lo de la Euroliga también cuidado tienes el entrenador que no lo hemos dicho Reykovic se lo he dicho antes Reykovic era asistente de Jenkins en tienes hasta entrenador de tanqueo tío es que mira en ese sentido yo creo que Jordi Fernández o Escarielo que eran los dos finalistas a ver igual es porque los tengo más controlados Escarielo está sin equipo ¿qué? es verdad Escarielo está sin equipo pero igual es porque los tengo más vistos y controlados pero no sé Reykovic este a ver Memphis debe tener buena reputación por lo que leí cuando lo firmaron y tal de buen desarrollador de talento los jugadores de los Grizzly se despedieron de él por Twitter de habéis hecho una gran decisión pero es que creo que lo hacen todos los jugadores cuando un entrenador se va a otra franquicia entonces no no me quedó pena mucho de eso Yo voy a tirar la última bomba y creo que este equipo en febrero va a explotar y se va a llevar a Damián Lilar y se va a llevar bonitos picks y cosas interesantes o jugadores jóvenes con los que en un año o en dos va a ser un equipo más molón Si los jugadores jóvenes ya los tiene Pero más ¿Qué tiene joven? ¿Tiene a Scotty? Al chaval al rookie de este año que lo dicen que es el nuevo Tyler Herro nuevo Tyler Herro Scott Iván Siakam no debe tener más Siakam tiene 30 Anunobi tiene 25 Gary Trey 24 Acaban contra todos los dos Anunobi y Tren Somos más mayores que todos esos menos que Siakam Sí, sí, sí Pues eso Pero jóvenes Tienen un equipo aquí Si de hecho al revés lo que necesitan es un pues eso de repente vino Kawhi con 30 años y dijo a ver vamos a vamos a jugar a esto Y tenía mucho mejor equipo que ahora Obviamente Cuando llega Kawhi Toronto es un equipazo que para mí está muy infralorado Sí, estoy de acuerdo De hecho alguna vez que lo hablo con Oscar y sé que me va a reaccionar por esto pero Oscar viene a decir que el anillo de Kawhi es de los más impresionantes de la historia porque eran cuatro palos con Kawhi y Kawhi solo Bueno, no sé si dice lo de los cuatro palos No, no, no Así que viene a decir que Kawhi ganó prácticamente el solo esos play-offs Mentira Kyle Lowry Kyle Lowry llevaba haciendo unos años brutales Kyle Lowry hace unos play-offs de locos Ibaka también era un jugadorazo Marc Gasol era un jugadorazo Era el mejor equipo de esos play-offs Sin pensar en que la han ganado Obviamente No era el mejor equipo por los Warriors Talento bruto los Warriors Bueno, los Warriors los Warriors, claro Se me olvida Los Warriors Y echan a los Bucks de Giannis Los Warriors tenían que haber ganado claramente Claro Eso es A los Bucks aceptaron Los Sixers por la canasta aquella pero tampoco tenían mal Pero era como como un equipo súper bien construido o sea que ellos resultaron en Torras Sí, eso es verdad Eso es lo que no son hoy Hoy es todo lo contrario Soy un equipo súper mal Por eso porque se ha desentendido ha decidido con la NBA África y ya está Venga, vamos a dejarlo aquí que hay que grabar ahora la división pacífica Sí Es la novena te la grabo Sí, nada Venga Bueno, la semana que viene hablaremos del Pacífico Así que bueno Yo creo que ha quedado todo bastante claro división Marcos decía que esta división sin chicha ni ni bola Total, eh me he callado con por medio A ver es que dar palos a las decepciones nos lleva un rato Bueno, si queréis decir algo más tenéis un minuto de micro para decir vuestras babosadas No, no yo por mi parte nada sobre todo que me alegro de volver a dar más y neta la semana que viene trataré de volver a estar y ya estar de manera regular me gusta mucho este equipo también y espero que podamos soltar babosadas semanalmente vaya Hasta el verano que viene puedes descansar Marcos Eso es todo mi minuto Yo en febrero cuando vea que esto no tira muy allá me voy a ir a como hacen los esto, ¿no? las estrellas que se van allá a a Hawaii etcétera Cuidado con Bahamas que elimino a Argentina, eh Uf Cuidado con Bahamas según su cuenta de Twitter que es bameño también Bueno pues lo vamos a dejar por aquí chicos ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter en Instagram en TikTok en todas las redes sociales eh marcibol.com que el domingo eh ha salido eh va a haber predicciones picantes como habaneros como diría Bad Bunny eh tenéis está nuestra cuenta de Twitter tenéis hasta el 1 de octubre para participar en esa premios que son de jugador de excepción primer entrenador despedido estrella venida menos o sea Harden ejecutivo del año primera vez All Star y crash del año ya se han comentado la de los premios individuales pues ahora eh las predicciones Spice ¿tenéis alguna ya clara? perdón tendría que haber habido una justo al revés porque has dicho Harden y tendría que haber una que sea una categoría de jugador que digamos va a bajar el tirón de la hostia y de repente va a ser todo lo contrario Ben Simmons no a modo Roy no a modo Roy pero al contrario eso se llama Marcos jugador más mejorado no porque no lo entiendo por lo que vas un fracaso que renace Ben Simmons el premio a BF Ben Simmons me encantaría meterlo la mano izquierda de Jalen Brown Harrison se me ha dolido eh bueno pues lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene chao 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 chao